Bueno, estamos con Joaquín Corbalán y Sebastián Blanco en representación del colectivo Aco Alta de Asunción, Paraguay. Va, Asunción, cierto. No hay gente de otro lugar en el colectivo, o ustedes dirán. Y nada, recién un poco hablábamos, pero me parece que está bueno para empezar a hablar sobre el colectivo, más o menos que cuenten cómo es su configuración, sea tradicional o no, y pensaba que capaz como disparador podían contarnos también un poco por qué el nombre Aco Alta y desde ahí empezar a contar cuánto, cuándo, por qué, cómo y demás. Bueno, empiezo contando un poquito. Bueno, primero, antes que nada, somos... Bueno, gracias fue el espacio, ¿verdad? Y bueno, y primero respondiendo a lo primero que había dicho, también tenemos... Digamos que hay a Coalteños de afuera de Paraguay. Sí, tenemos amigos en muchas partes, principalmente en Venecia, en Italia, ¿verdad? O sea, que hay mucha gente que está viviendo allá, paraguayo e italianos, ¿verdad? Y justamente un poco por ahí empieza la relación y el nombre de Aco Alta, ¿verdad? Que, bueno, relaciones entre amistades, que básicamente es lo que se fundamenta el colectivo en este caso, amistades entre distintas generaciones de arquitectos, estudiantes, relación docente, de docente-alumno, profesional y demás, viene hace mucho tiempo, desde el 2003, aproximadamente, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, una de esas surge una oportunidad de ir a representar a Paraguay en la Bienal de Venecia, en el 2014. ¿En el 2014? Sí, en la 14 Bienal. Y en esa época, bueno, entre tantas mitades siempre había una manera, un relacionamiento entre Venecia y Asunción, y uno de esos relacionamientos o parte en común es el tema de la relación entre la ciudad y el agua, ¿verdad? Todos sabemos del caso de Venecia que sufre el agua alta, que el agua sube todos los años, varias veces en el año, y ellos lo conviven con el agua, ¿verdad? Que el caso contrario es Asunción, Paraguay, en este caso, que cuando se inunda la ciudad nos suba un poco el agua, colapsa, o sea, no hay una relación, no hay una relación, no hay una relación, hay una pelea, ¿verdad? Entonces, una sección, entonces, tomar esos elementos, el agua como problema, y darle la vuelta, hacerlo como un chiste, era tomar el agua como solución, ¿verdad? Entonces, se toma eso como elemento estructural, literalmente, para formar un pabellón para la muestra de Paraguay, y bueno, y ahí llevamos toda una movida, hubo una hipótesis estructural, unas pruebas que se ensayaron en Asunción, con estudiantes, con alumnos, con profesionales, todo el grupo de amigos que siempre se forman, ¿verdad? Y autofestionando todo eso, se hicieron unas pruebas, y luego se va y otra vez con estudiantes, en Asunción se hicieron unas pruebas, ajuste, ¿verdad? Porque siempre los ensayos que se hacen son como que desafíos, que, obvio, o sea... Sí, son pruebas experimentales, ¿verdad? Era un workshop en donde se habían puesto pruebas, varias hipótesis, digamos, que finalmente fueron las que nos dieron las pautas para ir a construir a Venecia, y eran bastante privadas. Yo vi algún timelapse, unos videos así, donde construían esos dispositivos en Asunción y eran más de 150 personas. Claro, fue el primer workshop, el workshop se llamaba Cuadalta, y ya estaba pensado en esto de ir allá a Venecia, se comprometió a un grupo de estudiantes que había participado en el workshop en el... Como ahí nace un octubre, digamos, en 2014, y con este, digamos, motivo, pero más allá de la historia, que ya lo venía ajustando... Sí, ahí surge el nombre. Claro. Y una vez que volvemos, nos encontramos con una situación de emergencia, que, bueno, hizo que nos autoconvoquemos nuevamente y sigamos trabajando juntos en algún trabajo, en alguna experiencia, pero eso fue lo tanto, claro. ¿Quieres contar un poco sobre eso? No sé, sobre... Bueno, y... Y es parte de la historia, ¿no? Sí, es todo parte de la historia, ¿verdad? Básicamente al término de la construcción del pabellón de Ayamenecia, la inauguración y todo esto, el colectivo vuelve a Paraguay, y se encuentra con que el río estaba en una de sus mayores crecidas, y había una situación donde un barrio de Asunción, que está sobre la ribera, había quedado aislado de esto de la ciudad. ¿Cómo se llama el barrio? Es el barrio... Es la Chacarita, Chacarita Baja. Sí, sí. Es la parte de la Chacarita Baja, y, bueno, esta gente tenía que caminar alrededor de 5 kilómetros por un momento de un sector de 100 metros inundados y que no le permitía llegar a la ciudad. Entonces, Acuadalta recibe una convocatoria, ¿verdad? De parte de una pastoral social que estaba trabajando con el barrio. El grupo se autoconvoca, se organiza, y en una semana o algo por el estilo, se arma el diseño de un pontón flotante modular, ¿verdad? Con material que usábamos en parteras, por ejemplo, palets, tambores y puntales y otros materiales que podíamos conseguir, ¿verdad? Con lo que había. Con lo que había. Sí, porque tienen un poco todo, en realidad, al menos. Incluso lo que presentan en el pabellón tiene la forma, la estética y la respuesta de lo disponible. Sí, claro. Es una cuestión de administrar los recursos de lo que se dispone para poder, de alguna forma. En ese caso era utilizar los mismos materiales que distribuye la Secretaría de Emergencia Nacional. Cuando hay caso de inundaciones y la gente tiene que emigrar a otros lugares, le proceden de estos materiales para que puedan construir sus casas temporales. Entonces, estos mismos materiales son los que habían a disposición. Entonces, esos materiales son los que se usaron para hacer la estructura de los puentes flotantes y la flotación con unos tambores de agua 200 litros. Ahora que es lo que se conseguía. Sí, de alguna manera creo que vi también después como que liberaron como tutoriales o información sobre cómo construir los puentes. Sí, se había hecho un manual de autoconstruccional. Sí. Entonces, eso se hizo un manual muy sencillo para que se pueda inscribir en el diario de todos los diarios. Para que le puedan llegar a cualquier persona. Ah, no sabía que había estado en el diario. Qué bueno. Y hubo más puentes después de esos primeros. Sí. Año siguiente fue un caso histórico también que dos años se hizo una inundación tan grande. Claro. Sí, y ese año se tuvo que volver a hacer un puente más largo. Y a partir de ahí lo importante es saber que fue como tomar una postura. Es de tratar de decir que, bueno, estamos muy buenos, es importante trabajar con la comunidad, hacer el trabajo. Pero también lo vemos importante como ejercicio académico, digamos, decir que hacer SOS no es la solución. Claro, claro. No solo desde la urgencia, nazca en esta búsqueda. Claro. Sí, un poco se los ve, digamos, en ese tipo de construcciones. Veía hace poco, no sé bien de cuándo es, pero es mucho más reciente, algunas estructuras en otros montones un poco más avanzadas en la experimentación. Sí, con otra tecnología. Con otra tecnología y con otra disponibilidad de tiempo pareciera que no es la urgencia, sino ya es otro tipo de ensayo. Ese ya fue un proyecto de investigación al que se aplicó para unos fondos. Claro. Que eso era un tema específico con una comunidad específica que también tenía unas necesidades. Entonces ahí se hizo, se trabajó con la gente, con la necesidad de que era un pueblo de pescadores. Sí. Pescadores y gente que trabaja con la tierra, ¿verdad? Pero usan mucho el agua y viven cerca. Se inunda y aparte también el tema de las lluvias, ¿verdad? Y entonces ahí la cuestión fue trabajar con ellos para ver qué es algo que podría necesitar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y ahí se diseñó, se hizo este proyecto de módulos flotantes y multifuncionales, ¿verdad? Se venían para varias cosas, ya tenían toda una estructura un poco más compleja, un presupuesto un poco más real también, ¿verdad? En ese sentido de tecnología y durabilidad. ¿Tienen nombres esas obras para poder encontrarlas? ¿O no? Porque quizás... Y eso se llama una unidad flotantes multifuncionales. Ah, está bien. O polifuncionales. Sí, sí. Tienen una obra muy artística. No, 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 no. Está bien, no, está bien, pero porque, digamos, quería, me parece interesante que la gente pueda verlas porque son estructuras súper vistosas, aparte tienen algo como de la determinación del proyecto que es muy estructural, digamos, un ensayo estructural que termina terminando morfológica, arquitectónicamente entera la obra. Sí, eso finalmente se está poniendo en la última coma y en la última ascenta de un manual así súper bien armado de cómo funciona perfectamente. Bueno, vamos a bajar, vamos a meterle mano al sentido. De hecho, el pabellón que hicieron para la Bienal en el taller de Ana Valderrama, que yo soy docente, en primer año se utilizó como punto de partida para algunas prácticas experimentales, de las tensiones, la gravedad, porque también, bueno, la mayoría de ustedes los que participan en la cuarta, la gravedad, aunque es un tema de la arquitectura en general, pero digo, empujar un poco más la experimentación con la gravedad pareciera ser un tema que los tiene así interesados. Y es difícil escapar a la gravedad. Sí, pero la desafía, no solo la desafía. Recién les comentaba también a ustedes un poco sobre la experiencia en Buenos Aires hace poco, que también hay como un montón de componentes que pareciera que juegan, se burlan de la gravedad un poquito. Y en ese sentido me interesaba, bueno, nosotros estamos hoy acá enmarcados en el décimo Arquitectura Investiga y el tema de este año es aprender haciendo, investigar las prácticas, en la casual que ustedes estén invitados a este evento, a estas jornadas. Nada, quería, digamos, preguntarles como si el disparador de sus propuestas arquitectónicas nace directamente en el hacer, por ejemplo, en estas cosas que estábamos hablando, en estas estructuras, o el hacer es un disparador de investigaciones que tienen previas. Quería que cuente cómo ven ustedes, digamos, esa relación entre el aprender y el tener las manos haciendo directamente. Bueno, yo creo que pasa por lo siguiente, entendiendo al colectivo como un grupo de personas que buscamos o perseguimos unos mismos ideales, es también entender que este grupo de personas, como paraguayos, en su gran mayoría, hay un lenguaje, digamos, que se va construyendo, un lenguaje colectivo que lo vamos entre todos generando como esas distintas palabras, que se va conformando como un discurso, que de alguna forma soporta esa idea que todos tenemos. Y creo que el colectivo es nuestra oportunidad de no decir ese lenguaje, sino hacerlo. Entonces, es más bien nuestra forma de decir, expresar una postura, pero con la acción. Entonces, y eso está directamente vinculado a lo que pensamos y a esa idea de fondo que tiene un lenguaje que nos caracteriza a la gente de Paraguay, que está en nuestra forma de hablar, mezclada con el idioma guaraní. Uno ve esas obras, ve la forma en la que hacemos eso. Y hay muchas ideas, hay como que modismo. Bueno, eso mismo que está en el lenguaje, esa misma forma de hablar y de expresarnos, también es una forma de hacer. Y eso va generando un nuevo conocimiento. El aprendizaje está en eso, en la experimentación, en el ensayo y error de lo que queremos decir con la acción. Y apoyando un poco lo que dices, Paco, y como te decía a un comienzo, somos un grupo de amigos grandes, y cada uno tiene ese estudio, su trabajo, su relación con clientes, con la vida profesional normal, en todos lados. Y apoyando en una plataforma en la que podemos encontrar una tratar de buscar la manera de proponer algo que es un poco más difícil de encarar en esa vida profesional. Todas estas cosas que venimos haciendo, es muy difícil que a uno vengan y lo pidan. Entonces, es un lugar en el que nos encontramos y podemos tratar de empujar esa idea, ¿verdad? Aparte, como tenemos algunas ideas en común, algunas ganas en común, es más fácil hacer las cosas entre varios, ¿verdad? O sea, se pueden construir 10 casas entre 10, pero una casa entre una es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, no sé, ese tópico de aprender haciendo, lo vemos también un poco como, como que aprender y enseñar es más bien compartir, ¿verdad? Hoy en día, no se cree más que los docentes son, sabios, que están impartiendo lo que sabes, sino que son personas que dialogan y pueden entender a un grupo de estudiantes, en algún caso, ¿verdad? Entonces, ese compartir es el que ayuda al hacer, ¿verdad? Claro, bien. Sí, me parecía interesante esto que decía Joaquín del lenguaje, de alguna manera, como esta relación entre el lenguaje verbal y el lenguaje arquitectónico. Y me preguntaba un poco, y también un poquito lo veníamos hablando, del tema de la relación de ese lenguaje que es extraacadémico o ensayado por fuera de la academia moderna, pero de alguna manera ustedes introducen o buscan introducir, digamos, en las formas clásicas de la universidad. ¿Ustedes, como colectivo, están en la universidad o no? ¿Quieren contar un poco sobre eso y cómo encuentran la dinámica universitaria en relación a sus prácticas? Sí, gran parte del colectivo forma parte de la universidad nacional, también de la universidad católica, en ambas facultades de arquitectura, con una participación bastante importante en ambas. gran parte del colectivo es parte del taller P, que también es, digamos, la plataforma que nos unifica a todos en la universidad nacional, ¿verdad? Y... Amontonados, para donde van. Estamos amontonados, claro. Y, bueno, realmente ambas están vinculadas porque somos las mismas personas, ¿verdad? Entonces, el discurso es el mismo. Yo creo que simplemente, realmente las escalas de trabajo son las que nos permiten actuar en la facultad de una forma, en la cuadrada de otra forma. De alguna forma también, las estructuras académicas, las maneras curriculares, o sea, intentamos darle cierto enfoque a los ensayos y a las prácticas que hacemos en la facultad y a lo que hacemos en Agua Alta, ahora nos permitimos otro tipo de cosas, pero siempre se complementan. Claro. Eso es lo bueno, ¿verdad? Inclusive, la participación en las actividades que organiza Agua Alta, en gran parte, centra sus convocatorias en las universidades, porque hay mucho interés de los chicos de allá, o sea que... Y en las universidades, en las dinámicas académicas, digamos, más rígidas, digamos, logran encontrar formas de transmitir esto del hacer, el poner las manos en la construcción, en la escala uno en uno, como forma, o les resulta más difícil. Y generalmente es un poco más difícil por los sistemas de evaluación, los tiempos estructurados que tienen la facultad, ¿verdad? O sea, hacer que las cosas sean, trabajen en conjunto, así como... Trabajando juntas es un poco difícil, ¿verdad? Bueno, generalmente tratamos de... de vincular actividades de una, o sea, actividades de Agua Alta, vincularla con los mismos estudiantes, y tratar de que las... quizás la idea o la manera de pensar sean las que... las que encuentren algo en común, ¿no? Bien, y en ese sentido, también, digamos, de alguna manera es como que tienen las prácticas de Agua Alta, como ensayos, podría decir, de laboratorio, y construcciones de ese tipo, las prácticas académicas, y en el medio hay una serie de híbridos, digamos, que van con un pie en pie, que es enseñar y hacer, y enseñar a hacer, y aprender haciendo, y demás, que tienen que ver con workshop, seminario, que lo mantienen, de alguna manera, de gira. ustedes andan ahí, hablaba un poco con los chicos que están construyendo, que tuvieron estos días, que a lo que se suman ustedes ahora, en el mangrullo, las tribunas de la cancha de Yoli, y me decían, si somos como una serie de satélites que van yendo por la región, y se cruzan cada tanto el charco, y andan ahí de gira, ¿cómo les va con eso? ¿cómo se manejan? ¿cómo se administra todo un colectivo para poder ir satelitando y de gira por los lugares? Y mira, lo bueno en eso es que la gente, o sea, la gente dentro de Acuadatta, digamos, se ofrece, ¿verdad? Sí. Y cada vez más, ¿verdad? O sea, nosotros ya somos una, somos muy jóvenes dentro de los mayores que hay en el colectivo, por decir, ¿verdad? Para no decir nombres y edad, ¿verdad? Pero sí, 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 sí. Pero la gente como que va abriendo una sinergia en el espíritu, ¿verdad? De ir contratando. Y es muy importante este tipo de redes que se van formando, ¿verdad? Porque si ya estamos desde allá con algunas ideas, nos encontramos acá con un grupo de gente que está con ideas similares, entonces es más fácil ir conectando y ir teniendo como una postura un poco más fuerte, ¿verdad? Ir tratando de tener como una especie de... ¿De redes? Sí, una red y una... como una suerte de dialogo constante, por lo menos acá en Sudamérica, ¿verdad? Que estamos todos tan separados por distancia, pero bueno, hoy día con tecnología y todo eso es más fácil estar cerca, ¿verdad? Sí, sí, me parece que de alguna manera es lo que nos une y un poco conectado con lo que hablábamos al principio de la urgencia o la necesidad este, de desarrollar temas que van apareciendo y cuando están apareciendo unos aparecen otros temas que nos solicitan como arquitectos, este, es algo que nos une toda la región y de alguna manera empezar a encontrar respuestas, no nos queda más que encontrar respuestas de la sed, me parece que la urgencia justamente es esto que no nos permite sentarnos a ensayar abstractamente una solución, me parece que es interesante que esto, digamos, nos encuentren en toda la región y de alguna manera va siendo un flujo de respuestas que andan circulando. Claro, porque bien accionar en los lugares donde hay necesidad de, digamos, ¿verdad? Ya, que se yo, se inunda a un espacio público y se lleva todo acá, en la que falta un área de guía, el gole para la expresión cultural, demás, y se puede accionar de manera de emergencia, digamos, ¿verdad? De que hace falta algo o no se hace algo. Pero bueno, eso nos sirve también a todo como para reflexionar sobre qué tipo de espacios públicos estamos haciendo, qué tipo de necesidad de acción que hay que cubrir con la arquitectura, cuáles son los tipos de programas que vamos necesitando, ¿verdad? Entonces, ahí está lo bueno de mezclar, poder reflexionar sobre la práctica, sobre el hacerlo y poder encontrar esos otros espacios como un espacio académico para discutirlo. para discutirlo. Y en ese sentido, de alguna manera, además de que ustedes se encuentran en el colectivo desde la SER y demás, digamos, este tipo de preguntas, este tipo de... Sí, de preguntas, de cuestionamientos sobre la coyuntura, lo social, de hacia dónde ir, digamos, el horizonte, se encuentran en un marco de discusión, digamos, ustedes en el colectivo. Bastantemente. Sí, bastante. Bien. Este... Por suerte, ¿no? Sí, por suerte. Yo creo que es lo que nos mueve a hacer esta gira, como vos la llamabas, ¿verdad? O sea, creo que el entender que tenemos similitudes no solo en las realidades, sino en los ideales, ¿verdad? Obvio. Y por ende, nos hacemos las mismas preguntas, ¿verdad? Sí. Y encontramos respuestas y lo bueno es que con esta gira, con estos intercambios, con estas conexiones, podemos ir intercambiando nuestras respuestas, ¿verdad? Entonces, son oportunidades en las que nos seguimos planteando o nos volvemos a plantear cosas que ya estábamos pensando y cosas que nos hacen reflexionar sobre cosas que todavía no nos están planteando. creo que esto último que decir tiene relación con los de yo también, ¿verdad? siempre nos estamos preguntando hacia dónde ir y entre esas preguntas y respuestas venimos a lugares como Rosario a encontrar con nuevas preguntas probablemente con nuevas respuestas y volveremos a hallar con ambas cosas. Qué bueno, y nosotros iremos para allá en octubre a visitarlos. Bueno, no sé mucho más. No sé, ¿sus planes futuros? ¿Hay otros lugares que vayan a visitar pronto? ¿O cómo están con eso? ¿Va sobre la marcha? De alguna manera definiéndose. Y hay una agenda cargadita. Sí, pero todo está en... Vamos a ver. En constante configuración. Sí, en constante configuración. Exactamente. La semana antes de venir estábamos intentando conformar todo eso de que hubo para poder... para poder cubrir. Pero... Muy contento, muy agradecido en todo por esa oportunidad. Por lo todo. Alguien nos ofrece algo y nosotros nos ofrece ir a algún lugar y qué sé qué hoy. Sin pensar mucho ya decimos que sí. Claro. Porque ganas hay, ¿verdad? No podemos dudar ante la incertidumbre, ¿verdad? Luego, si sale, buenísimo. Y si no, será otra vez, ¿verdad? Claro. Y sí, es que difícil decir que no íbamos a las invitaciones y además nosotros acá, por ejemplo, ahora encantados de contar con ustedes para que puedan compartirnos sus experiencias. Así que, bueno, gracias por eso. Gracias a usted, por favor. Gracias.